Bueno, señores, suéltalo, ¿eh? Allá vamos, no había duda. Satou va con Potenkin, Taichi va con Chip. Taichi nunca ha tenido una aproximación cercana a un Potenkin. Satou nunca ha tenido una aproximación cercana a un Chip. ¿Qué saldrá de aquí? Un controller setting, me gusta. Ahora sí, ahora es la definitiva. Ahora no me engañan. Allá vamos. Chip rojo, el quemadito de la playa contra el Chip negro. Bien, empieza, no podía ser de otra manera. Chip respeta, pero pokea. De lejos le dice Potenkin, ten cuidadito, a mí no te me acerques, muchacho. El Satou le dice sí. No, espérate, como te tengo que hacer, cara, que te voy a dar, padre, culazo. Buscando una aproximación, la consiguen, no. Salta Taichi, se zapa. Continúa su presión. Combo que no es muy largo. Ahí, consigue presa para separarse. Ambos igualados de vida. Lo coge ahí. Todavía ninguno de los dos ha conseguido, ha conseguido ponerse encima del otro. Únicamente se pokea. Solo esto de vida lo consigo. No se conoce ninguno de los dos. Satou tiran ya de bull. Se ven más acosados que Taichi. El overhead, el overhead le ha costado el primer combate a Satou. Veamos a ver si es capaz de salir de esa lluvia de tortas. Bien, bien empleado. El Hammerfall te da seguridad contra Chip. Ahí vamos. El bus del globito. Que dicen las malas lenguas. Chip se convierte en condón y explota. Allá vamos. Continúa. Ahora es Chip quien está contra las cuerdas. Sufriendo, amigo. Ahí lo tiene. No quiere castigar. Ahora. Mucho mejor visto, le dice Satou. Aquí ha llegado mi momento, muchachos. Ambos igualados. Ambos igualados. Es todo cuestión del acercamiento. La batalla aquí realmente no la está quitando la vida. La están quitando los poques. No hay manera de hacer un combo. Qué hostia ha dicho Chip. Me acabas de dejar los dientes como un piano, tronco. Vámonos. Overhead. Que castiga a Potenkin Buster. Puede que aquí acabe si hace terremoto. No lo hace. De Dangle. Que no consigue castigar. Pero esto sí que lo castiga. Primer combate para Satou. Satou empieza ganando. 1 a 0. No olvidemos. Ahí Chiparte como uno de los favoritos. Satou no ha tenido notificación de la Sting hasta este torneo. Hasta la gira en el online. Yo lo espero a ellos. Y con su amigo Ingan. Ahí viene. La furia madrileña contra la furia gallega. Le dice el Potenkin gallego. Si te cae, no me das unas piedras. El Taís le dice apurado. Te bailo aquí el Chotis. Vámonos. Delante y detrás. Qué bien lo está haciendo. Por delante y por detrás. No para. Ahora es Potenkin el que está acosado. Le hace el boost del globito. Que se ve. Madre mía. Qué suerte ha tenido con ese antiaéreo que aplasta a Taichi. Lo anima la Sting madrileña. Y un poco el Chetui. Ahí estamos. Satou alarga los brazos. Y dice acércate. Acerca tu cara a mi cuerpo. Terremoto que falla. Cambio ahora en la estrategia de Taichi. Utilizando más el teleport. Va. Teleport por detrás. Ahora es cuando Potenkin dice. Ahora viene mi teleport. De arriba a abajo. Vaya. Vaya el FRC. Pero da igual. La torta le ha dolido mucho. Ahí está. En esquina. Ahora está Taichi. ¿Quién lo tiene? Asalto. No quiere comerse un Potenkin Buster en un Jaskar. Otra vez. Teleport. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Teleport. Hammerfall. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Es el Potenkin Buster. Se le ha quedado corto. Cuidado. Ahí. Ahí. Taichi nos demuestra su combo del Roman Cancel. 100% de detención. Caerá. Si lo aplasta, lo mata. No lo ha matado. Un toque a ambos. Un toque. Señores. Señores. Satou ha mandado a Lucet Ataichi.